Muy buenos días, hoy vamos a trabajar con Scratch y hoy no va a trabajar Michi, lo que sí vamos a hacer es darle animación por ejemplo a las letras de mi nombre, entonces para ver de qué manera se hace una pequeña animación muy muy simple vamos directamente a nuestro entorno de desarrollo para poder verla en acción nosotros tenemos el entorno de desarrollo tenemos que ir primero vamos a agarrar y vamos a eliminar a Scratch vamos a buscar dentro de las letras por ejemplo en el caso mío tengo que buscar la R voy a buscar dentro de las letras la I y voy a buscar por último vamos a elegir el tercer tipo de letra que es la C entonces qué vamos a hacer vamos a arrancar por la R a la R le vamos a decir que ni bien apretemos la bandera verde qué es lo que va a hacer y me va a hacer un bucle indefinido es decir por siempre pero qué va a hacer dentro de ese bucle indefinido y yo quiero que me cambia de color varias veces entonces vamos a separar un esperar vamos a ir a apariencia vamos a buscar el dar al efecto color vamos a arrancar con un efecto 10 luego vamos a bajar a un 5 y luego vamos a bajar perdón a subir a un 25 por qué puso este esperar porque nosotros vamos entre efecto y efecto para que no sea tan rápido y no se vea o no se luzca le vamos a dar una oportunidad de que de que espere entonces fíjense que nos va a cambiar un efecto va a esperar va a cambiar el otro va a esperar va a cambiar el otro va a esperar y va a retomar ese efecto si lo ponemos en ejecución vemos que ve como va a ir cambiando lo paramos ahí vamos a la i a la i vamos a hacer que cambie de tamaño varias veces por lo tanto le vamos a decir que al apretar la bandera verde también me haga un bucle por siempre y que va a hacer en ese en ese bucle por siempre y va a agarrar va a fijar el tamaño varias veces por ejemplo va a arrancar y me va a reducir el tamaño a 50 va a esperar me va a subir el tamaño a 100 y me va a subir el tamaño me va a bajar a 20 y me va a subir el tamaño a 150 entonces si nosotros apretamos la bandera verde va a ver como r cambia de color la i cambia de tamaño y nos estaría faltando la c que podemos hacer con la c y por ejemplo que se mueva al apretar la bandera verde va a hacer un un bucle por siempre que es lo que va a hacer y va a girar para un lado y para el otro pero en el medio que va a hacer va a esperar que es lo que va a esperar medio segundo como lo hacíamos siempre vamos a duplicar también este y esta acción la vamos a repetir fíjense que paramos al apretar la bandera verde cada uno tiene su acción con la r para que no quede quieta también se puede hacer lo mismo y también se puede hacer lo mismo esto que hacemos en la c lo podemos hacer en la i se nos quedó allá arriba esto que hacemos en la c lo podemos hacer en la r lo tratamos de bajar un poquito lo que hacemos en la r lo que hacemos en la r lo podemos hacer en la i y lo que hacemos en la r también lo podemos hacer en la c a ver la i y la c que me estaría faltando de la c que no me estaría haciendo el efecto de la de la r entonces la c que lo estás pasando aquí lo teníamos escondido entonces si nosotros apretamos todas van a cambiar de color y van a moverse pero para finalizar le podemos poner un escenario que escenario le podemos poner el que nosotros quisiéramos por ejemplo que estén frente a un ahí lo ponemos un poquito lo ponemos ahí y lo ponemos ahí nos vamos a lo que son dentro de los escenarios lo que vamos al fondo y eliminamos el fondo de color blanco y ya nos queda directamente el fondo que nosotros fijamos si lo probamos por última vez nos damos cuenta que las tres letras están en movimiento y así culminamos una animación más de scratch espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video muchísimas gracias